Este mesete Altamirano Guerrero Este mesete Altamirano Guerrero Este sábado 30 de agosto Llega la más impresionante descarga de tierra caliente Los número uno El alto y sus canarios Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca sobras como yo El alto y sus canarios Sé que tu amor no es para mí No me importa más y más, te estoy queriendo La reina del sentimiento ranchero La dinastía de tu sandra Lárgate con este amor Déjame con mi dolor La dinastía de tu sandra Seguramente es muy sabroso en el McDonald's Y no se diga en ese tal gol de corral Y voces del pueblo Gracias por ser parte de mi vida Se llegó la hora mi gente Los más grandes de tierra caliente La dinastía de tu sandra Y te voy a esperar Y lloré, grité, canté La maldice y la bendecí Estarán de acuerdo conmigo Que el amor El amor es así Y vuelves corazón a caer una vez No me mires, no me ames, no me beses Además, voces del pueblo No te pierdas este bailazo en Altamirano Guerrero Primeros 500 boletos, solo 120 pesitos De venta en paletería Michoacana Casa Varón Y promociones artísticas a rollo No te lo pierdas Sábado 30 de agosto En Club de Leones